Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford GT que tiene 1466 piezas, que es lo nuevo de Lego para este año 1023 y bueno, como sabemos el coche supercar de la marca Ford llega a la línea Legotécnica con un aspecto espectacular que tiene 39 centímetros como largo y detalles tan llamativos como su motor funcional tipo V6 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la llegada de este año nuevo suele ser momento de estreno dentro de la marca juguetera multinacional Lego muchos de ellos por supuesto relacionados con las cuatro ruedas y por supuesto este 2023 no iba a ser una excepción y bueno la línea Lego Speed Champion ya se actualizó con algunas novedades pero el pez gordo una vez más se lo encuentra con su línea hermana Legotécnic, ahora se presenta para la nueva temporada un espectacular Ford GT a escala 1.12 y bueno se habla aquí de un coche compuesto por 1.466 piezas que dan como resultado un coche supercar a pieza generoso tamaño con 9 centímetros de alto, 39 como largo y 18 centímetros como ancho y bueno unas medidas que dan como para esconder toda clase de detalles replicando al coche original con un formato mucho más compacto y bueno, por ejemplo, su motor el cual es un profulsor tipo V6 funcional que imita al famoso bloque biturbo de 3.5 litros EcoBoost y que posee pistones móviles o su suspensión independiente tanto frontal como posterior por si fuera poco y para rematar su sección exterior sus puertas pueden abrirse con el mismo formato de mariposa del coche real y su alerón posterior también puede desplegarse justo por encima de sus tubos de escape y sus pilotos posteriores excelentemente replicados y bueno por el momento Lego nos dio detalles acerca de su precio pero algunas tiendas estadounidenses ya hablan de un precio de 119 dólares algo así como 117 mil pesos chilenos que seguramente se repliquen uno por uno a uno a euros como es de costumbre y bueno, eso sí, parece que su lanzamiento no está previsto hasta el siguiente mes de abril así que tendrán, así que todo el mundo hay que armarse paciencia y bueno, eso sí, como se decía al principio no iba a ser el único coche de la marca Lego nuevo que se verá próximamente ya que dentro de la línea Speed Champions también se anunció novedades como Ferrari 812 competiciones e incluso los nuevos Pagani Utopia o Porsche 963 LMDH aparte de un kit de McLaren compuesto por los modelos Solus y el F1 LM y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado